Nosotros estamos monitoreando día a día, hoy el río hoy está en 4 metros, cuando se prevía que estén mucho más que eso, así que lo estamos monitoreando, estamos en contacto con distintas ciudades y también con el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que vamos a hacer es poner todo en la misma reunión. ¿Y quiénes van a estar allí? Van a estar funcionarios del actual gobierno provincial, funcionarios del gobernador entrante, funcionarios del municipio entrante y también nosotros, nosotros explicando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el diagnóstico y el panorama que tenemos y vamos a cruzar información. Todos en la misma reunión para hacer las preguntas que tengan que hacer y vamos a dar las respuestas que tenemos que dar. Es una situación que va cambiando y será difícil de poner un adjetivo calificativo, pero que va cambiando día a día y hay que monitorearla día a día. Ya tenemos experiencias del Salado y también del Paraná, así que son los ríos que se están monitoreando como así también el clima de lo que puede pasar con las lluvias. Todo eso está puesto en el mismo lugar de atención. ¿Está trabajando en la evacuación de personas, ya quizás están fuera del anillo de defensa? No, todavía no, eso no ha comenzado. Lo que sí se está trabajando en la protección de algunos lugares, específicamente, junto a Defensa Civil, pero ya hay montado operativo, ya hay lugares conveniados por si eso sucede. Gracias. Gracias.